Cuando me vaya de aquí Te de dejar un recuerdo Pa' que te acuerdes de mí Por si acaso ya no vuelvo Pídele a Dios que pronto vuelva Para volvernos a ver No recordar de lo pasado Y volvernos a querer Con los alientos del alma Yo te quisiera llevar Pero tu amor tan ingrato No me quiere acompañar Pídele a Dios que pronto vuelva Para volvernos a ver No recordar de lo pasado Y volvernos a querer Cuando yo sirva el tren Anunciando en la estación Que dices quieta nos vamos O me das tu corazón Pídele a Dios que pronto vuelva Para volvernos a ver No recordar de lo pasado Y volvernos a querer No recordar de lo pasado Vale y volvernos a querer No recordar de lo pasado Y volvernos a querer